Bueno, en estos momentos, operativo policial en el Superprime, más o menos entre 50 y 60 personas que están siendo notificadas de la violación, justamente del decreto presidencial, la violación de las normas sanitarias aquí correspondientes, en estos momentos están labrando las actas correspondientes y también a disposición del Juzgado Federal de Oberá, algunos vehículos secuestrados y también detenidos. Secuestro también de alcohol y en estos momentos se están notificando a través de los documentos cada uno de los datos de los que se encuentran en estos momentos aquí en el Superprime de nuestra localidad, en un despliegue policial muy importante, vemos al menos aquí cuatro patrulleros que están trabajando en el lugar, en un amplio operativo, en un despliegue, que están desarrollando en estos momentos aquí en el Superprime de nuestra localidad. Esto es lo que, las primeras imágenes que llevamos, ya después, el informe completo cuando termine este operativo, porque, bueno, como vemos, hay varios vehículos que van a ser secuestrados, así como motocicletas, entre 50 y 60 personas que estaban aquí en el Superprime de nuestra localidad. Cuando siguen sumando casos a diario de coronavirus, entonces esta gran cantidad de gente reunida aquí que está siendo notificada de la violación del decreto presidencial, de las normas sanitarias, y hay también detenidos. Esto es lo importante, ya el informe completo lo vamos a llevar seguramente en algunos minutos cuando termine el operativo en alem.news. Gran cantidad de gente vemos acá, entonces, al menos cuatro patrulleros, varios efectivos policiales dependientes de distintas dependencias de la unidad regional 6. A ver, veo más patrulleros del otro lado también, al menos seis patrulleros que estamos viendo acá, gran operativo policial, entonces, en el Superprime de nuestra localidad. Un despliegue impresionante, también gente que vemos de ambos lados en este operativo que se desarrolla en estos momentos, mientras también están notificando por separado a cada una de las personas y a los menores que si hubiera menores de acá de edad, obviamente ya los están trasladando, vemos que están trasladando algunas personas en algún patrullero, ya vamos a averiguar justamente por qué. seguramente menores de edad, si no me equivoco, que estarían aquí en esta parte del Superprime. Muchísima, muchísima gente realmente, vehículos detenidos, detenidos que se los están llevando en estos momentos por la violación de las normas sanitarias, decreto presidencial. El informe completo ya luego en alem.news.